El antiguo Colegio del Socorro en el barrio de Pescadería ya tiene proyecto de reforma. Desde hace meses el Ayuntamiento trabaja en la rehabilitación del inmueble para destinarlo a uso vecinal. El equipo redactor de Javier Peña Arquitectos presentó el proyecto hace una semana y la Junta de Gobierno Local le ha dado el informe favorable. ¿Qué aprobamos en este proyecto? Pues fundamentalmente la puesta en uso de lo que es un antiguo colegio cerrado hace muchísimos años y que permanecía sin uso. Ahora lo recuperamos, trabajamos en la estructura, trabajamos en las cubiertas, trabajamos en todo lo que es la carpintería exterior y de manera concreta ponemos en uso lo que es la primera planta y el patio. El edificio diseñado por el arquitecto Guillermo Langle en 1963 se ubica entre la Avenida del Mar y la calle Socorro. Se divide en tres plantas y su rehabilitación se realizará en fases, centrándose en la primera en la consolidación de estructuras y las plantas más accesibles. El inmueble ocupa una superficie solar de 672 metros cuadrados de planta, cuenta con una superficie construida de 1.287 metros cuadrados y una vez que ya tenemos este proyecto nuestra intención es poder sacar en las próximas semanas la licitación de las obras. Este proyecto forma parte de la estrategia DUSI y tiene un presupuesto de licitación de 905.975 euros y un plazo de ejecución de nueve meses. Gracias.